Las firmas Asa, Ablo y Tesa, Agasaturis, Egamaster, Izar y Comadeco fueron las ganadoras de los premios Innovación en Ferroforma-Bricoforma. Convocados como fruto de la colaboración entre el Bilbao Exhibition Center y CD Comunicación, en ellos han participado 15 empresas con 30 candidaturas en total. Los premios Innovación han querido contribuir a reconocer a las empresas proveedoras del sector de la ferretería, el bricolaje y el suministro industrial, que en los últimos años han destacado en su apuesta por la investigación y el desarrollo de marcas y productos innovadores que han permitido a las empresas de distribución y detallistas enfrentarse con éxito a las especialmente complicadas circunstancias del mercado. La principal novedad que traemos a la feria es una cerradura autónoma, motorizada, automática, es por la que hemos ganado el premio a la innovación de la feria y realmente la principal característica es que tiene dos niveles de seguridad. Uno es que con cualquier credencial, ya sea tarjeta, pulsera o reloj, la puerta se abre automáticamente, abre todos los ganchos de seguridad y en el momento que cierra, automáticamente se proyectan. Es una puerta que está pensada para el sector residencial porque cada vez hay más gente que tiene problemas de movilidad, tiene problemas para meter la llave incluso en la cerradura, gente mayor, entonces esto facilita que puedas entrar directamente en la puerta de tu casa sin necesidad de utilizar la llave. Puede utilizarse un reloj, puede utilizarse una tarjeta o puede utilizarse una pulsera, cualquiera de los dos. Y luego tiene un nivel de seguridad extra, que es que en el momento que tú giras la llave, se bloquea el punto central y realmente ya anulas toda la entrada con tarjeta o el resto de credenciales, con lo cual cuando te marchas de vacaciones o a la noche cuando te quedas en casa, cierras con llave la puerta y queda bloqueada. Mientras, siempre por función automática de los tres puntos, en el momento que la accionas, se retiran y luego bloquea de forma automática. Ya te digo, es electrónica a nivel residencial, cosa que es una novedad en el mercado que no existe. Va equipada con un cilindro de muy alta seguridad, TK-100, y con un escudo de seguridad por la parte exterior. Hola, buenos días. Les presento Blockistar, el producto ganador del premio a innovación de bricolaje de ferroforma del año 2013. Este es un producto que consiste en un producto mundialmente patentado flexible para bloquear puertas y ventanas, hecho en España y con la colaboración para empaquetarlo de la fundación Altem, que es una fundación con personas que trabajan con discapacidad psíquica. Blockistar es un producto que no te tienes que agachar. Lo único que hay que hacer es girarlo, viene la puerta, esta es la mejor posición, porque así aprovechamos que presionamos y ya tenemos el tope en ambos sentidos. Puede hacer mucho viento y la puerta no se mueve. Es tan versátil que sirve aquí, en esta posición, como tope. Y cuando no está en uso, se coloca dentro del picaporte y así protegemos el picaporte y las paredes de que no se estropeen. Sirve para puertas y para ventanas. Este es, os voy a presentar el producto que ha ganado el premio al producto más innovador dentro del suministro industrial en la feria de ferroforma de 2013. Que básicamente consiste en lo siguiente, es herramienta anticaída para trabajos en altura, plataformas petrolíferas, andamios, telecomunicaciones, telefonía, cualquier trabajo que se tenga que hacer en altura. Uno de los problemas principales es el de seguridad. Si se le cae la herramienta al operario, entonces hemos desarrollado un sistema anticaída que consiste en cordones. Vienen unos cordones elásticos que se ajustan a la herramienta que incorpora una anilla y con el gancho del cordón se ajusta esto al cinturón. De tal forma que si se te cae la herramienta, la herramienta queda suspendida y uno la puede recuperar. Para eso hemos tenido que adaptar las distintas herramientas con una anilla. En este caso el alicate con una anillita colocada en el mango. Tenemos otra serie de sistemas. Por ejemplo este, que es con un cordón retráctil. Esto atado al cinturón, uno lo suelta, lo extiende, trabaja de una forma cómoda y cuando termina de trabajar lo guarda otra vez y lo coloca en el cinturón. Y así puedes trabajar con una serie de herramientas sin tener que subir y bajar cada vez que necesitas una herramienta distinta y hacerlo además de una forma totalmente segura y cómoda. Creemos además que esto en breve posiblemente será un artículo que sea obligatorio por ley. Hemos adaptado una gama completísima de herramientas, todas con su anilla de sujeción para poder trabajar con este tipo de cordones. En eso consiste el intento básicamente. Lo que Izar pretende con esta nueva línea de producto Onyx es llevar la calidad al bricolaje. Hasta ahora hemos detectado que en el bricolaje falta eso, falta una herramienta que cubra unas expectativas para el usuario a la hora de hacer el trabajo. Entonces, bueno, hemos hecho un blister mucho más claro, más moderno, donde el usuario final a la hora de elegir la herramienta lo va a tener mucho más fácil y más sencillo. Tengo la satisfacción de poder agradecer de una manera gráfica a Ferroforma y al jurado de los premios de innovación que ha reconocido el gran esfuerzo que hemos hecho en Agasa Touris, junto con todo el equipo de la Philips Screw Company, en el lanzamiento de Ultimators. De una idea genial, de una idea que es innovadora respecto a las ya innovaciones e invenciones de la Philips desde 1932, hemos desarrollado todo un concepto de merchandising, de presentación, donde a través de un expositor compacto, un expositor modular y de almacenamiento, podemos soportar todos los gadgets de promoción, desde unos vídeos demostrativos de las cualidades del tornillo, desde unas garantías de compra con el rasca y gana o le devolvemos su dinero y esto, que lo haya reconocido Ferroforma y que se haya reconocido públicamente, nos llena de satisfacción. Realmente merecía la pena el esfuerzo, porque el tornillo Ultimate II es el único y es el que lleva la cabeza Pozi Square Drive. Esta punta, con esta huella de tornillo, tiene un ensamblaje tal que primero consigue la verticalidad, como ahora lo veremos. Aquí se puede ver perfectamente y es donde hacemos mucho hincapié, que es el tornillo que no baila, porque entra vertical y cualquier otro tornillo tiembla al ser usado. Esto, ¿qué ventaja tiene? Pues que el tornillo, yo cuando lo tengo en la máquina de atornillar, lo puedo mover en cualquier dirección y lo puedo atornillar en cualquier postura.